Eres la hija del diecinco, el primo hogar de toda atresión El pan de vida, ya en nuestro amor Viva la eternidad y mi santación Es Jesucristo, y todo el Señor Jesús, Cristo, 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 tu Hielo Señor. Cristo, Cristo, tú eres el Señor. Cristo, Cristo, tú eres el Señor. Cristo, 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 tu eres el Señor. Cristo, Cristo, tu eres el Señor. Cristo, Cristo, tu eres el Señor. Cristo, 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 Cristo, tu eres el Señor. Cristo, Cristo, tu eres el Señor. 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 Cristo, Cristo, tu eres el Señor. Cristo, Cristo, tu eres el Señor. Cristo, tu eres el Señor. Cristo, Cristo, tu eres el Señor.